Reducir la siguiente expresión, todo número elevado a la 0 es igual a 1, igual si es negativo lo puedes invertir por la propiedad y te va a dar lo mismo. Este negativo para que se vuelva positivo lo bajamos abajo, aquí también lo mismo bajamos a positivo. Ahora esto se puede escribirlo como raíz cuadrada de 4 y esto se lo puede escribir como raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado que puede venir aquí o afuera. Ahora observa, raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cúbica de 8 es 2, pero esto está elevado al cuadrado, entonces tenemos 1 menos 1 medio y aquí nos daría 1 cuarto porque 2 al cuadrado es cuarto. Sobre entiendes que hay un 1 y hacemos la resta de fracciones, sacamos el mínimo común, 4 entre 1, 4 por 1 es 4, 4 entre 2 es 2 por 1 es 2, 4 entre 4 es 1 por 1 es 1, 4 menos 2 es 2 menos 1 nos daría 1 cuarto. Recuerda aquí la propiedad que hemos utilizado, esta propiedad de aquí. Pero hemos utilizado a lo inverso.